Hoy es 3 de septiembre del año 2021, estamos nuevamente con el señor personero Oscar Bermeo, aquí en la sede del Consejo Municipal para la Vigencia 2020-2023 en el Pesebre del Huila. Como siempre señor personero, bienvenido a Arroba por APA Digital. Pues bien, saludo Christopher, para usted y para todos los que nos acompañan por este importante canal. Hay un tema bastante interesante desde el punto de vista del sector de la juventud y quisiera, señor personero, que nos cuente a toda la comunidad digital en qué consiste el Consejo Municipal de Juventudes. Bueno Christopher, esto es una disposición de orden nacional que se ha dado dentro del territorio para que este importante grupo sectorial o poblacional de juventud tenga una participación social dentro de los entes territoriales. Es así que se ha convocado, se ha promovido la elección de los Consejos de Juventudes dentro de cada municipio del territorio nacional. Cuéntenos algo muy concreto. Yo creo entender que este Consejo Municipal de Juventudes tendría una especie de voz y voto muy parecido a lo que hacen los concejales justo en esta sede en la que hoy estamos. Es correcto Christopher, los que salgan electos para representar este Consejo Municipal tendrán la misión objetiva de hacer una vigilancia a la administración pública, a la gestión pública dentro del municipio, específicamente lo que provee circunstancialmente la administración para los jóvenes y adolescentes dentro de la municipalidad. Ellos tienen que hacer la interlocución, vigilancia, seguimiento, promoción. Son varias actividades que están ligadas a propender por defender estos derechos de los jóvenes. ¿Cuáles son las edades que pueden participar en este certamen político de juventudes? Christopher se ha dispuesto que este grupo poblacional tiene que ser caracterizado entre los 14 a 28 años de edad. Ellos van a conformar unas listas que tendrán que ser inscritas ante la registraduría que está dentro de cada orden municipal del territorio. Grupos especiales, cuéntenos qué hay con esas poblaciones especiales. Bueno, tenemos que puntualizar aquí que dentro de las listas que se inscriban, que hay aquí dentro de la contienda, van a salir siete curules. De estas siete curules hay dos designaciones por parte de la administración municipal que son para población especial, como usted lo mencionaba, que es víctimas de conflicto armado interno dentro del país y de los indígenas. Entonces, estamos a la espera de que el municipio, mediante la administración municipal, se haga la asignación o proposición de estas dos personas que van a ocupar las curules directas. Es decir, en conclusión, en las urnas se van a definir cinco curules. Hablando de presupuesto, como es un hecho de ley, usemos ese término, es algo que legalmente es viable, ¿la alcaldía, ya en la manera, en modo local, tendrá que disponer de algún presupuesto para que toda esta logística, la registraduría la pueda llevar a feliz término? Es correcto, Christopher. Usted lo menciona, la administración municipal tiene que garantizar la participación ciudadana en estas contiendas electorales, de tal manera que tiene que presupuestarse y ajustarse a unos mecanismos de presupuesto y de logística para que la actividad se pueda desarrollar en perfecto hacer. Con esto, se respalda o se promocionan las garantías dentro de los comités de seguimiento electoral, donde estaremos prestos a acudir y a propender a que se cumpla cabalidad con estas obligaciones. Ya teniendo claro cómo es el procedimiento y sabemos que prácticamente tendrá como el mismo rango el Consejo Municipal al que nos hemos acostumbrado, de hecho estamos en la sede del Consejo 2020-2023, cuando estos personajes ya siendo concejales acreditados en la juventud estén legalmente constituidos, ¿sobre qué van a sesionar ellos? Por ejemplo, ¿una política pública de juventud les aplica con presupuesto propio? La idea de este Consejo es precisamente intermediar ante la gestión pública y claro, tiene que ir enfocada exclusivamente al sector profesional de juventud. Entonces, la intermediación, la vigilancia, el seguimiento, la promoción, tiene que ir enfocado a eso. Pero claro, dentro de eso, lo más obvio sería que se crean las políticas públicas para tener un orden administrativo y legal para poder hacer con eficacia la labor a la cual se encomienda. Un tema sensible. La juventud, usted sabe que con la misma efervescencia y calor con que empieza algo, con esa misma furor, pues lo deja tirado. Digamos que estos concejales acreditados de la juventud se vayan del pueblo. El hecho de que se vayan, eso tiene, digamos, algún lío jurídico, como por ejemplo, aquí en el consejo en el que estamos, si un concejal falla muchas veces creo que puede perder la silla. En el caso de estos consejos de juventud, ¿eso no pasa nada? Bueno, Christopher, esos son unos temas que están por resolver o más bien por aclarar, porque hay, así como está ese, hay muchos, y estoy hablando del tema presupuestal a nivel nacional para el tema operación. Ellos van a tener que sesionar, ellos van a tener que buscar un espacio donde hacerlo, ellos van a tener que suplir algún tipo de condiciones. Obviamente, tienen que tener un reglamento de funcionamiento. Entonces, son temas que se tienen que estar resolviendo según las circunstancias y según cómo se vaya acreditando la problemática o las implementaciones de adecuación. Como este contenido lo va a ver gente adulta, en Ocorapa Digital la juventud es muy escasa porque se comparte, son contenidos de desarrollo. El mensaje para los papás y para las mamás, ¿es viable que la juventud los dejen ir a participar a estas elecciones? Por supuesto, Christopher, esto es un mecanismo de participación, sobre todo, y lo reitero, y estoy totalmente de acuerdo con usted, en una fuerza social muy grande que es la juventud y la adolescencia. Entonces, esto es un espacio sano, es un espacio de participación, es un espacio de promoción, es un espacio de rescatar valores, derechos de este grupo importante. Entonces, yo pienso que los padres con mayor entusiasmo debemos patrocinar esto, en vez de que consideremos que nuestros hijos puedan estar en lugares no aptos para ellos y en circunstancias o en actividades que sean ilegales o contrarias a la ley. Señor Personero, pues muchas gracias por explicarnos en qué consiste el Consejo Municipal de Juventudes. Entonces, ¿cuánto se tiene como previsto que se active este Consejo una vez pasadas las elecciones? Las elecciones están programadas para el 5 de diciembre y estamos esperando que den los nuevos noteros. Eso ya con oportunidad lo estaremos fijando, Christopher, después del Comité de Siguiente Electoral. ¿Algunas palabras para despedirnos, señor Personero? Christopher, no. Nuevamente, como siempre, muchas gracias por estar al pendiente dentro del desarrollo de las actividades sociales del municipio y gracias por promover y ayudarnos a impulsar estas actividades en buenos propósitos de la salvaguarda de los derechos, sobre todo en la juventud.